Aprendo en Casa Camote, tu amigo el perro Buenote Y junto a Denise, los acompañaré en esta tarde llena de juegos y descubrimientos ¿Cómo están, niñas y niños? ¿Cómo se sienten hoy? Qué bueno, niñas y niños, y tú, Camotito, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado tu fin de semana? Muy bien, muy bien, Denise, muy bien Este fin de semana, acompañé al mercado a Juanita, mi dueña Sí, para hacer las compras de frutas, verduras y carnes para toda la semana Mmm, Camote, qué interesante, ¿y te gustó visitar el mercado? Sí, Denise, sí, me gustó mucho ver tantos alimentos de muchos colores, olores y sabores Qué bueno, pero antes hay una cosa que nos estamos olvidando de hacer Yo sé, yo sé, Denise, activar nuestros cuerpos Sí, Camote, veo que tu colita ya está lista para moverse con mucha energía Sí, Denise, sí, es que tú sabes que a mí me gusta mucho moverme Y más si es al ritmo de la música Muy bien, entonces, niñas y niños Estiremos nuestros brazos y piernas Alistémonos para movernos al ritmo de esta canción ¿Están listas y listos? Ahí va la música Muevo mi cuerpo, schlub, 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 schlub Muevo mis hombros, también mis manos, cadera a un lado y ahora el otro, doblo rodillas y me toco los pies. Y ahora nos toca hacerlo más rápido. Muevo mi cuerpo, chuchu va, muevo mi cuerpo, chuchu va, brazos arriba, brazos abajo, doy una vuelta y doy un salto. El movimiento no nos puede parar, muevo mi cuerpo, chuchu va, muevo mi cuerpo, chuchu va, muevo mis hombros, también mis manos, cadera a un lado y ahora el otro, doblo rodillas y me toco los pies. Muevo mi cuerpo, chuchu va, muevo mi cuerpo, chuchu va, muevo mi cuerpo, muevo mi cuerpo. Ay, qué linda canción, Camote, me encanta bailarla siguiendo los pasos. Y a mí me encanta bailarla inventando más pasos. Denise, fue genial bailar, pero me cansé un poco, creo que bailé con mucha fuerza Sí, Camote, yo también me agité bailando y estoy segura de que las niñas y los niños que nos escuchan también, así que... Tomemos un poco de agua para rehidratarnos Ustedes también, niñas y niños, a tomar agua ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Denis, Denis! Hoy estoy muy contento ¿Por qué, Camotito? Cuéntame Ah, porque hoy comenzamos una nueva experiencia de aprendizaje Ay, sí, Camote, ya quiero presentarla a todas las niñas y niños que nos escuchan ¡Guau! ¡Sí, Denis! ¡Sí! Yo ya quiero saber cuál es Dime, 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 por favor, dime, dime Claro que sí Hoy comenzaremos a investigar y a descubrir sobre... ¿Qué comeré esta vez? Conservamos y preparamos los alimentos ¡Qué interesante! Vamos a investigar sobre los alimentos A mí me gusta mucho comerlos, sí A mí también, a mí me gusta comer de todo un poco Me gusta la variedad, como frutas, verduras, carnes, huevos y muchos alimentos más ¡Qué rico, Denis! Eso es todo lo que yo vi en el mercado cuando fui con Juanita el fin de semana Sí, vi muchas, muchas frutas de muchos colores y tamaños Y también verduras y muchos más alimentos ¡Denis, Denis! Hoy por la mañana, Juanita estaba preparando algo muy rico en la cocina ¡Mmm! Olía delicioso ¿Qué preparabas? Yo estaba disfrutando el olor ¡Mmm! Y de pronto vi que dejó reposando en una ollita pequeña un alimento de color anaranjado ¡Anaranjado! ¡Mmm! Seguro era camote, que te gusta tanto ¡Eso mismo pensé, Denis! Tal vez era camote picado en trozos pequeños Y como a mí me gusta mucho ¡Mmm! Me acerqué, me acerqué muy rápido para comerlo Y de pronto escuché ¡No, camote, no, no! ¡Uy! ¿Y qué pasó? ¡Es que no era camote! ¡Era zanahoria! Juanita lavó y luego picó zanahorias para preparar mermelada Una receta especial de su abuelita ¡Ay, camote, pero qué rico! Las mermeladas caseras son deliciosas Y me gustan mucho porque nos permiten aprovechar las frutas o verduras al máximo Yo también las preparo en casa Sí, Juanita dice que se pueden preparar mermeladas de muchas hortalizas Como la zanahoria, el tomate y también de frutas Sí, camote Y durante esta experiencia vamos a descubrir muchas otras formas de aprovechar los alimentos ¿Y ustedes, niñas y niños, han probado mermeladas u otras delicias que preparan en sus regiones? ¡Denis, Denis! Me pregunto si las niñas y los niños sabrán prepararlos en sus casas Así como Juanita, que hoy preparó mermelada siguiendo la receta que le dio su abuelita Buena pregunta, camote Yo creo que sí, seguro con la ayuda de algún adulto que los acompaña Ah, pero conozco a una niña que seguro que sí ¡Sami! Sí, nuestra querida Sammy, que hoy nos compartirá una nueva historia Para disfrutar junto a todas las niñas y los niños que nos escuchan desde todo el Perú ¿Están listos, niñas y niños? ¡Sí! Vamos a escuchar Listo, Cone Ahora te toca a ti buscarnos Cuenta hasta cinco y nosotros nos escondemos Está bien, ya estoy listo, contaré ¡Cocó! Pero no mires, ¿ah? Yo no miraré, Cocó Yo sé jugar muy bien a las escondidas Sí, claro Esperen ¿Escucharon esos ruidos? Yo no fui Claro que no, Cone Escucha bien Esos ruidos vienen de la cocina ¡Aaah! Sí, sí, viene de la cocina Seguro tu mamá está preparando algo de comer, Sammy Sí, seguro que sí Ya, sigamos jugando Empezaré a contar Escóndanse Sí, ya Uno ¡Esperen! ¿Sienten ese olor? Ay, yo no fui, ¿ah? Ya sé, Cone Sientan ese olor Mmm, huele delicioso Sí, huele a maíz Que me gusta tanto Vamos a averiguarlo ¡Sí! Ay, déjame ver Yo soy más pequeñito Oye, dame espacio para ver, Cocó Yo llegué primero a la ventana Tú encuentra otro huequito por donde mirar Ay, ya, Cone y Cocó Desde aquí todos podemos mirar No peleen Miren, es la abuelita Elmira Pero, ¿qué está haciendo? Tiene muchas cosas sobre la mesa ¡Cocó! Veo maíz Muy rico Esos son choclos, Cocó Miren, también hay muchas pancas de choclos ¿Qué son las pancas? Son las hojas que envuelven al choclo Protegen sus granos Mira, Sammy También está utilizando hilo pavilo ¡Cocó! ¿Eso para qué sirve? No sé ¿Mi abuelita estará haciendo un experimento? Yo creo que está haciendo un muñeco para jugar Sammy ¿Eres tú? ¿Qué haces ahí en la ventana? Sí, sí, soy yo, abuelita Estamos viendo lo que estás haciendo Huele muy rico Ah, claro que sí Es el olor delicioso de las humitas ¿Quieres venir a ayudarme a prepararlas? ¡Claro que sí, abuelita! ¡Voy corriendo! Abuelita, tienes muchas cosas raras aquí en la mesa ¿Todo esto te sirve para preparar humitas? Sí, mi Sammy Preparar humitas es para mí una verdadera fiesta Fiesta donde los invitados son los choclos, sus pancas, un poquito de queso, azúcar, sal y algunos secretitos más Ay, abuelita, qué bonito ¿Y todas estas cosas, para qué sirven? ¿Esta piedra grande es mágica? Para mí es mágica Porque me ayuda a preparar deliciosas comidas Esta piedra se llama batán, Sammy Era de mi mamá y luego me la heredó al igual que sus recetas de comida Abuelita, ¿para qué sirve el batán? Sirve para moler alimentos Se usa en muchas partes del Perú Y hoy la usaré para moler el choclo Abuelita, ¿y para qué sirve ese hilo que tienes ahí en la mesa? Ah, ese hilo pabilo me sirve para atar las masas de humitas que envuelvo con las pancas de choclo Las envuelvo de tal manera que parecen un pequeño regalo Al ponerles el hilo, me aseguro de que el envoltorio no se deshaga Ay, siento que estoy descubriendo muchas cosas, abuelita Y, ¿cómo sabes tanto? ¿No te las olvidas? A veces sí me olvido, Sammy Pero al cocinar siempre uso el recetario que me dejó mi mamá Ahí ella anotó todos los ingredientes de comidas muy ricas Y también las indicaciones para prepararlas A ver, mira, mira hijita Aquí te muestro Aquí está la receta de las humitas dulces Luego en esta otra hoja, la receta de las humitas saladas Y aquí en esta otra, la de los tamales Abuelita, ya quiero probar tus humitas Ah, pero para probar primero hay que trabajar ¿Me quieres ayudar a preparar las humitas, Sammy? Sí, me encantaría Entonces empecemos A ver, déjame leer esta primera hojita de la receta A ver, aquí dice Desgranar los choclos para luego molerlos en el batán Ya, abuelita Yo te ayudo a sacar los granos de los choclos Uno por uno hasta que se queden sin dientes Muy bien, Sammy Primero déjame traer aquí a la mesa todos los choclos Abuelita, este choclo se ve un poquito verde Y este otro sí me parece que tiene sus granos suavecitos Y este otro parece... ¿Ya está pasado? ¿Ya no sirve? Sí sirve, Sammy Está un poquito chancado, pero sí sirve Eso es lo bueno de preparar humitas Me permite aprovechar al máximo todos los choclos Y no dejar ni uno solo Ah, genial, abuelita Empiezo a desgranarlos ya Listo, abuelita ¿Ahora qué sigue? Muy bien, mi Samita Déjame mirar la receta Aquí dice Moler los granos de choclo en el batán Ya, abuelita Yo te ayudo a colocarlos aquí en la piedra Y tú los molerás con la otra piedra ¿Ya? Bien, Sammy Ahora empezaré a molerlos Ay, abuelita La masa de la zumita se ve deliciosa Abuelita Mmm 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 Saben Mmm Deliciosa Mmm ¡Qué rico! Y está suavecita Como Como un quequito Y su sabor es dulce Mmm Me encanta Abuelita Abuelita Siento clarito El sabor del choclo dulcecito Voy a guardar tu receta Para volver a prepararla Me da gusto Que les haya gustado Luego en el lonche Comemos Otro poquito más ¿Sí? ¡Yeah! Entonces ahora Me voy a jugar Con Cone y Coco ¡Cocó! Sammy Llega justo a tiempo Para probar nuestras humotas ¿Humotas? ¿Qué es eso? Sí Sí Sammy Mira Hemos armado aquí Nuestra propia cocina Para jugar a preparar comidas Como tú y tu abuelita ¡Qué buena idea Cone y Coco! ¡Ah! Pero les falta un recetario Para que sepan Cómo preparar los alimentos ¡Cocó! Tienes razón Sammy No tenemos uno Y ahora ¿Qué es un recetario? Es un cuaderno En el que se escriben las recetas Para no olvidarlas Pero no se preocupen Esperen aquí un momento ¿A dónde fue Sammy? Creo que fue a traernos una humita ¡Cocó! Ya estoy aquí Y tengo un cuaderno listo Para crear mi propio recetario Y lo compartiré con ustedes Cone y Coco ¡Qué bien! Así que ahora Ustedes sigan jugando a cocinar Mientras yo voy a dibujar aquí en mi cuaderno La receta de humitas Que acabo de aprender con mi abuelita Lo haré de una vez Para que nada se me olvide Aprendemos cada día Y ya estamos de vuelta En nuestro programa Creado especialmente Para el nivel de educación inicial ¡Tenís! ¡Tenís! ¡Qué historia tan 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 deliciosa! ¡Deliciosa! Interesante querrás decir Sí, sí, sí Es que Es que me quedé pensando En las humitas Mmm Deben ser Muy Sabrosas Sí, Camote Son muy ricas Y escuchar la historia de Sammy Me hizo recordar A cuando yo era pequeña Y mi mamá También preparaba humitas ¡Como Juanita! Que prepara Su mermelada De zanahoria Claro Es que nuestro Perú Tiene mucha variedad De alimentos naturales Con los que podemos preparar Riquísimas comidas ¡Eso sí! Eso sí Ahora me pregunto ¿Qué otras ricas comidas Prepararán las familias Que nos escuchan En las diferentes regiones Del Perú Donde viven? ¡Camote! ¡Qué buena pregunta! Entonces Niñas y niños ¿Qué alimentos Preparan en sus regiones? Yo vivo en Iquitos En mi casa Con el plátano Preparamos Un rico Tacacha Hola Yo vivo en Arequipa En mi casa Con chocos Cebolla Queso Hábitat Y Tomate Preparamos El solterito Arequipeño Yo vivo en Puno En mi casa Con la quina Preparamos El pesque Yo vivo en Lima En mi casa Con la papa Preparamos Una deliciosa Causa ¡Guau! ¡Cuántas comidas Deliciosas Preparan las familias Del Perú! Es que nuestro Perú Es muy variado Tiene muchos paisajes Hermosos Muchas comidas Deliciosas Y también Ritmos alegres Y divertidos Eso es cierto Camote ¿Y qué te parece Si celebramos La variedad De comidas Paisajes Ritmos Y culturas Que tenemos En nuestro Perú Disfrutando Esta canción Esta canción Es para bailar Para mover el cuerpo Mi país es muy alegre Tenemos muchos ritmos Y ahora sonará Un ritmo de la costa Esta canción Es para bailar Para mover el cuerpo Mi país es muy alegre Tenemos muchos ritmos Y ahora sonará Un ritmo de la selva Esta canción Es para bailar Para mover el cuerpo Mi país es muy alegre Tenemos muchos ritmos Y ahora sonará Un ritmo de la tierra Esta canción Es para bailar Para mover el cuerpo Mi país es muy alegre Mi país es muy alegre Tenemos muchos ritmos Te invito a bailar Divertirse Sin parar Ja, 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 ja Qué bonita esta canción Sí Son los ritmos De mi Perú Me encantó Bailar esta canción Ay, a mí también Camotito Pero ahora Debemos despedirnos Hemos llegado Al final del programa Chao Niñas y niños Chao, 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 chao Ahora es momento De escuchar un mensaje Importante Para los adultos Que nos acompañan En casa Papá, mamá, adulto Que acompañas a la niña O al niño Esta parte De Aprendo en Casa Ha sido creada Especialmente para ti Nos vamos a conectar Por teléfono Con doña Elvita Maestra de Educación Inicial A ver, la estoy llamando ¿Aló? Buenas tardes, Elvita Soy Denise ¿Cómo estás? Muy bien, Denise Elvita Hoy hemos empezado Una nueva experiencia De aprendizaje Que se llama ¿Qué comeré esta vez? Conservamos Y preparamos Los alimentos Es una experiencia De aprendizaje Muy interesante Donde las niñas Y los niños Que nos escuchan Tendrán la oportunidad De investigar Sobre cómo se conservan Y preparan Los alimentos Que consumen En sus familias Sí, Denise Esta experiencia De aprendizaje Me parece Una muy buena oportunidad Para motivar A que las niñas Y los niños Conozcan los alimentos Que consumen En sus hogares Se planteen preguntas Sobre cómo se preparan Y busquen información De diferentes fuentes Recetas O relatos Sobre el origen De los alimentos Elvita Qué interesante Hoy, por ejemplo Me pareció Una actividad genial La que Sammy Desarrolló Junto a su abuelita Juntas Siguieron una receta Para preparar humitas ¿Por qué es importante Compartir este tipo De actividades Con nuestras niñas Y niños? Es muy importante Vení Porque al participar De estas actividades Nuestras niñas Y niños Tienen la oportunidad De observar De observar diversos alimentos Explorar a través De sus sentidos Para descubrir Cómo huelen Qué sabor tienen Cómo se transforman Y muchas otras preguntas Que les van a surgir Al irlos conociendo Comprendo Elvita Es muy interesante Lo que nos mencionas Así es Denise Y es a partir De estas actividades Que las niñas Y los niños Se motivan Por reconocer Características De los alimentos Describirlos Y compararlos Con otros También se interesan En registrar A través del dibujo Para recordar Una receta Por ejemplo Y así van desarrollando Muchas habilidades Importantes Para su sano crecimiento Entiendo Entonces ¿Será importante Que durante esta experiencia Involucremos A las niñas Y los niños En la preparación De las comidas? No solo en la preparación También será muy beneficioso Que los hagamos participar En la elección De las verduras O frutas A la hora de las compras Aunque en esta época De pandemia Debemos tener El cuidado De no llevarlos A sitios Con mucha gente Pero pensé Que no era tan bueno Que las niñas Y los niños Estén cerca De la cocina Es peligroso Tenerlos cerca Al fuego Eso es definitivo Pero podemos Ubicarlos En una mesa Lejos del fuego Y pedirles Que nos ayuden A pelar Algunas verduras Con las manos También pueden ayudar A separar Los granos frescos O incluso Les podemos pedir Que pongan la mesa Para el almuerzo familiar Claro Entiendo Y así Las niñas Y los niños Pueden organizar La manera Que colocarán Los individuales En la mesa Contar la cantidad De personas Que se van a sentar A comer Y colocar esa cantidad De cubiertos Así es Denise E incluso Leer el recetario Con el adulto Con quien esté Cocinando Es muy interesante Lo que las niñas Y los niños Tienen oportunidad De descubrir Cuando los involucramos En las actividades De la casa Sí Elvita Voy dándome cuenta Y muchas gracias Por la conversación De hoy Mañana continuamos Así es Y recuerden Familias Nadie nace sabiendo Pero todos Podemos aprender A acompañar A nuestras niñas Y niños Con amor Y respeto Y nos vemos En el próximo programa A esta misma hora Para seguir aprendiendo juntos Hasta pronto Aprendo en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú